Los saludo con mucho gusto desde el Puente de Bubas, un lugar emblemático para todos los poblanos. Deseo que en este año nuevo que está por comenzar, todos sus sueños y metas se puedan cumplir, además de que la unión familiar prevalezca. Recuerde utilizar todo lo bueno o lo malo que vivió en este 2016 como un aprendizaje para su vida futura. Gracias por su preferencia y tengan en mente que seguiremos trabajando para llevarle la mejor información hasta sus hogares. Le mando un fuerte abrazo y que tenga un feliz 2017.